De colores, de colores, se visten los campos en la primavera. De colores, de colores, son los pajaritos que vienen de afuera. De colores, de colores, es el arco iris que vemos lucir. Y por eso, los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. Y por eso, los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. Canta radio, canta radio. Canta radio, canta radio. Los polluelos, los polluelos, con el pío, 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 pío. Canta radio, canta radio. Los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. Y por eso, los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí.